Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Bienvenidas una vez más al Colección y Ahorra con Pati. ¿Cómo se encuentran, chicas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy, muy buenas noches. Ay, caray. Déjame quitar este trastecito de acá, que nada tiene que estar haciendo ahí. ¿Cómo se encuentran, hermosas? ¿Cómo han estado el día de hoy? Bienvenidas una vez más al Colección y Ahorra con Pati, hermosas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Pues yo vengo por acá a platicar con ustedes y este, pues un ratito, ¿verdad? Un ratito a platicar con ustedes y sobre todo a informarles, ¿verdad? A informarles porque ha estado causando un poquito de confusión. Me voy a sentar, me voy a sentar para platicar con ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicas? ¿Cómo están? Déjenme ver acá este, a ver, a ver, chicos, déjenme un poquito, un poquitito. Aquí vamos a mover esto. Allí, ahí un poquitito, nada más. Ahí está, ahí se ve perfecto. Ok. Vengo a platicar con ustedes un poquito, a ver quién me acompaña, a ver quién me va a acompañar, quién se va a quedar por acá para que, este, se enteren de esto, ¿verdad? Eh, muchas personas están preguntándome, porque ya me mandaron mensajito muchas de ellas y me dicen, señora, este, me quiero inscribir gratis en Princess House. Y le digo, dice, porque me dijeron que es gratis, que ahorita yo puedo entrar a Princess House y que, y que es gratis la entrada en Princess House. Y le dije, no es gratis, hermosas. Ok. Inscribirse sí es, sí es cero depósito. Pero en sí, comenzar el negocio en Princess House no es gratis. Ok. Yo siempre soy de las personas que luego digo, me gusta ser bastante clara, bastante, este, compartirles exactamente lo que es, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes vean, todo lo que tengo aquí en la mesa es lo que es el kit de inicio. Ok. Esto que está por aquí tiene un valor de más de 600 dólares en producto, chicas. Ok. Eso es lo que sale a precio regular. Pero cuando ustedes comienzan el negocio, Princess House lo ofrece a todas las consultoras por solamente 199 más el impuesto local de tu zona. Ok. Y ahorita, en este periodo 9, que se nos termina ya en dos días, Princess House dio la oportunidad a todas y cada una de las personas que deseen comenzar su negocio. Hola, hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, de que lo hagan con cero depósito. Ok. Cero depósito, la inscripción. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú te inscribes con cero depósito, hermosa, pues este kit de inicio, para empezar, no lo vas a recibir de momento, ¿verdad? Pero en este periodo 9, si tú mandas tu primer ventita de solamente 750, ahí comienza el gana-gana de Princess House. Y como yo les digo, sí te podemos ayudar con tu inscripción cero depósito, pero no quiere decir que la inscripción es gratis. ¿Qué tal, Maggie Morales? ¿Cómo estás, hermosa? Entonces, ¿te puedo ayudar con tu inscripción para que ya formes parte de Princess House? Sí, claro que sí. Pero este kit de inicio, que tiene un costo de 199 más el impuesto local de tu zona, cuando tú comienzas tu negocio, sí lo tenemos que cubrir. Ok. ¿De qué manera lo vas tú a pagar? ¿De qué manera lo vas a liquidar? Pues bueno, cuando mandes tu primer venta de solamente 750, pues entonces con esa comisión que Princess House nos paga a las consultoras, entonces, hermosa, tu kit de inicio va a quedar casi totalmente pagado. Ok. Porque recuerden, a nosotros nos pagan comisión por cada 100 dólares nos pagan 25. Ajá. Entonces, este kit de inicio yo dije que tiene un costo de cuánto? De 199 más el impuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí en Texas. En Texas el impuesto es el 8.25%. En sí, el kit de inicio tiene un costo de 215 con 40 y algo de centavos. Ok. Entonces, si tú te inscribes ahorita, te puedo ayudar con la inscripción, es cero depósito, pero tú quedas con ese balance de 215 con 40 y centavos, 40 centavos creo, 42. Hola, Ana Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermosa? Buenas noches. Entonces, ese balance hay que cubrirlo a Princess House, pero ahí comienza el gana-gana de Princess House, ¿verdad? Porque sí, te puedo ayudar con tu inscripción, es cero depósito, pero no es gratis, ¿ok? No es gratis. ¿De qué manera te sale gratis? Pues cuando tú mandas tu venta de 750 mínima, entonces de la comisión, Princess House va a recoger la ganancia en lugar de mandártela en cheque, que es como usualmente nos pagan, pues entonces Princess House va a cobrar el balance del kit, ¿verdad? Y lo demás te lo van a mandar en cheque. Pero yo siempre lo digo, manda esas ventitas y Princess House nos dice, chicas tienes que mandar una orden mínima de, no sé, de 750. Con 750 dólares de venta que tú mandes en este periodo, te vas a ganar lo que es la hermosa hojita que le llaman el premio estrella naciente. Esta estrella naciente en este periodo nueve es esta hermosa calderita de seis cuartos de la línea de Princess Signature, ¿ok? Esta hermosa hojita tiene un costo de más de 160 dólares precio regular y cuando tú mandas esa mínima venta de lo que es 750, Princess House te manda de regalo esta e inmediatamente empiezan a empacar lo que es tu kit de inicio, porque ellos ya te consideran una consultora que está comenzando y que quiere arrancar su negocio, ¿verdad? Pero en este periodo, en este periodo nueve que se nos termina ya pasado mañana y ustedes me dirán, ¿por qué la señora viene a compartir ahorita que ya casi se va a terminar? Porque grandes cosas suceden en poco tiempo y eso yo lo tengo 100% comprobado, ¿verdad? Así es. Hola Noemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermosa? Así es de qué, hermosas. Con una mínima venta de 750 te ganas esta. Pero cuando logras 1,500 en venta en este mismo periodo que estamos hablando, periodo nueve, en el cual tú te inscribes con cero depósito, cero depósito, si me escucharon muy bien, cero depósito. Entonces, Princess House, con ventas que tú mandes de 1,500, te vas a ganar totalmente gratis lo que es la licuadora de alta potencia. ¿Cuál es esa? Pues esa licuadora tan chula, preciosa, que siempre decimos y que por ahí la influencer esta niña, ¿cómo se llama esta niña? Ay, Silvana, que Silvana luego dice que no, que la que muele piedras. Yo no puedo decir lo que esa niña dice, ¿verdad? Lo que esa muchacha dice. ¿Por qué? Porque nuestra licuadora no muele piedras, chicas. Es una chulada, pero eso es un dicho de esta nena, ¿verdad? De ella. Ella es alguien, pues, tremenda, ¿no? Pero ella lo menciona así como de, pues, de broma, de puntada, de así. Entonces, en este periodo, hermosa, si tú mandas lo que es 1,500 en ventas, te vas a ganar la ollita del regalo, esta, por una venta de 7,50, y al conseguir tus dos ventas que sumen 1,500, te llevas la licuadora totalmente gratis, hermosa. Gratis, gratis, gratis para ti. Y también lo que es la ganancia en cheque. La ganancia en cheque, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos pagan con cheque. Entonces, recuérdenlo. Si tú te quieres inscribir en este periodo, ¿ok? Si te quieres inscribir con cero depósito, puedes hacerlo. ¿Qué es gratis? No es gratis, porque el kit de inicio tiene un costo de 199 más el impuesto, pero te puedes inscribir con cero depósito. Entonces, ¿por qué vine a hablar de esto ya a dos días de que se va a terminar el periodo? Porque es importante aclarar ese punto. La inscripción es cero depósito, ¿ok? Pero el kit de inicio sí se queda adeudado a princesados, pero igual no lo vas a recibir hasta cuándo, hasta que mandes tu primer ventita de solamente 750 y con eso te mandan tu estrella naciente, que es esta hermosa ollita del regalo, la que tiene el moñito colorado, la que estaba preguntando por ahí una personita, dice, ¿y esa olla del moño qué? ¿De qué se trata? Este es el primer regalo que una consultora o consultor, porque aquí pueden entrar caballeros también, cuando inician su negocio mandan una venta de 750, entonces se ganan esta, que es la estrella naciente, que es de seis cuartos, y con una venta, segunda venta, que sumen 1,500 en totalidad, te llevas la licuadora. Mira nada más, todos estos premios son exclusivos para consultoras de nuevo inicio. Ahora, para todas las consultoras que comenzaron en el periodo pasado, que fue el periodo 8, y lograron su comienzo brillante, chicas, si ustedes lograron su comienzo brillante en el periodo 8, y ahorita nuevamente vuelves a mandar lo que es 1,500 en ventas en totalidad, con su depósito correspondiente, hermosa, la licuadora es para ti. ¿Quién de ustedes es consultora nueva y mandó sus primeras ventas en el periodo 8? Que se hayan ganado lo que era el comienzo brillante en periodo 8. Si fuiste de esas nuevecitas afortunadas que logró su venta en el periodo 8, recuerda, en este periodo nueve, tienes esa grandísima oportunidad de ganarte con tu comienzo.